Buenos días, vicepresidenta. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido el proceso de votación? Como siempre, orgullosa de votar con el mejor sistema electoral que hay en el mundo. Rapidísimo, seguro, confiable, transparente. Nosotros sabemos que la voluntad del pueblo de Venezuela está resguardado por una plataforma tecnológica que no vemos en ninguna parte del mundo. Venezuela goza hoy gracias a la revolución bolivariana, gracias al comandante Chávez que configuró este sistema. ¿Para qué? Para cuidar el derecho al voto de los ciudadanos y las ciudadanas. Para decirle a los ciudadanos que cada vez que vota está resguardada su voluntad. Su voluntad de expresarse, su libertad para escoger y para elegir. Así que el voto se desce rapidísimo. Llegué y en menos de un minuto, bueno, ya estaba mostrando mi voto al país y diciéndole, en democracia vivimos en paz, en tranquilidad. Es convocar a todo el pueblo de Venezuela. Este es el espacio para dirimir nuestra diferencia. Este es el espacio para expresarnos. Este es el espacio para defender la democracia participativa que nos dio la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que la invitación es que todos y a todas votemos. Hoy estamos eligiendo casi 14 mil concejales. Así que, bueno, 14 mil candidatos para 2.500 puestos de concejal. Vicepresidente, han seguido horas ya que comenzó el proceso. ¿Cuál es ese balance a esta hora, 11 de media de la mañana? Mira, es muy positivo. Yo antes de venir, ¿para qué? Para acá hablé con la presidenta del Poder Electoral. Me dice que, bueno, prácticamente 100% totalidad en la mesa instalada. Está la gente votando, participando. Bueno, yo estaba paseando por la ciudad y he visto afluencia en las colas. La gente está participando porque sabe que este es el camino de Venezuela. Y no solamente es el camino para nuestra patria, sino que siempre damos una elección al mundo de participación. Siempre damos una elección al mundo frente a las agresiones terribles, de las cuales hoy es víctima nuestra patria. El pueblo de Venezuela siempre dice, el camino es electoral. La vía es democrática. La vía es entendernos pacíficamente, convivir pacíficamente. Y eso lo garantiza la democracia participativa. Acompañar al presidente. Presidente, su mensaje a los indecisos, los chavistas, los opositores. Ese espectro político de 20 millones de venezolanos que hoy está convocado a votar. Hoy están participando más de 51 organizaciones de fines políticos. Así que la convocatoria es a votar, a votar, a expresarnos. Es la fiesta democrática que cada vez tiene la oportunidad de Venezuela de exhibir. Esta es la elección número 25 en los últimos 19 años. ¿Quién puede decir que en Venezuela no hay democracia? Quienes ejercen dictaduras, quienes oprimen a su pueblo, quienes no permiten que el pueblo se manifieste y se exprese. Bueno, tienen aquí un ejemplo de cómo se hace la democracia, de cómo se ejerce. Y cómo el pueblo decide, que es lo más importante, que el pueblo decida. Que cada ciudadano y cada ciudadana tenga el derecho de decir, bueno, yo voy a escoger, voy a escoger al mejor. ¿Y cuál es el mejor? El que está directamente conectado con el pueblo, con el alma profunda del pueblo de Venezuela. El que sabe entender su sufrimiento, el que sabe disfrutar sus alegrías, el que sabe compartir con el pueblo. Así que esa es la convocatoria. Que todos votemos, indistintamente de nuestra inclinación política, ideológica. Que todos participemos y a que todos votemos. Su hermano, Jorge Rodríguez viene a votar acá o va a estar con el presidente. Pronto lo verán ejerciendo su derecho al voto. Así que, como siempre lo ha hecho. Así que, bueno, nosotros estamos muy contentos. Repito, ya vieron, es muy rápido, es muy fácil. Solo en el sistema electoral venezolano. Un logro de la revolución tecnológica en Venezuela. Hace poco estábamos inaugurando y clausurando la feria de ciencia y tecnología. Y lo decíamos, la plataforma electoral de Venezuela es una de las mejores plataformas tecnológicas que tiene el mundo. Hoy, hecho en Venezuela, no fue que no los hicieron. No, hecho en Venezuela, ¿con qué fin? Destruir pueblo. Lanzar armas nucleares, ¿no? Con el fin de que el pueblo se exprese democráticamente. Así que, aquí está, la mejor plataforma tecnológica electoral que hay en nuestro país. Hecho en la revolución bolivariana para garantizar a qué. Algo que se le negaba en la democracia puntofisista, que no era ningún tipo de democracia. Era la democracia de las élites. Donde gobernaban las élites al servicio del capital y al servicio de los factores transnacionales. Así que, este sistema electoral, hecho en revolución, garantiza la participación. Presidente, desde que la revolución llegó en el año 99, ¿cuál es su mensaje a esos países del mundo que hoy tienen la mirada en Venezuela y en la democracia de nuestro país? Bueno, que vean la alegría del pueblo de Venezuela, que hoy está nuevamente en una fiesta electoral, participando en sus elecciones. Y pronto estaremos en pocas horas, como siempre, celebrando los resultados. Así que, bueno, a votar. Todo el pueblo de Venezuela a participar. Gracias. 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 Gracias.